Música Música E un poco più e tiro E Dere presenta la formazione delle MIA Con il preparo 99 Gigiù Con il preparo 4 Crisma Con el número 5, Cerené. Con el número 7, Samuel. Con el número 12, Andrea. Con el número 13, capitano Alessio. Con el número 17, Rafael. Con el número 19, Cerené. Con el número 21, Cerené. Con el número 24, Simón. Con el número 79, Fernández. A disposizione del Milan, con el número 1, Asbir Begovic. Con el número 90, Antonio Donnarumma. Con el número 8, Jesús Suso. Con el número 9, Cristo. Ionte. Con el número 18, Ante. Cerené. Ionte. Con el número 33, Fernández. Cerené. Con el número 39, Cerené. Y con el número 46, Mateo Gambia, al ganador, SESOLO DIONI. ¡Vieni! ¡Oggi! ¡Nomani! ¡Sentre! ¡Viva!